Hola Blanca, hoy tenemos una gran sorpresa para las mujeres que nos están viendo. Tengo una diseñadora que nos va a dar unos tips a cómo cambiar nuestro vestuario. Hoy con la economía de estos tiempos, muchas mujeres no tienen la oportunidad de poder ir a comprar ropa de nueva. Entonces ella nos va a dar unos tips a cómo ella es que diseña su ropa. Hola Christelta, gracias por venir a mi casa. Nada más quería presentar mi línea aquí en mi casa. Yo me llamo Reina Herrera y tengo una línea de diseños que se llama Reina Herrera Design Lab. Y yo hago creaciones de ropa vieja o reosada y hago ropa nueva. Por ejemplo, aquí tengo unas de mis piezas de mi línea. Esta primera pieza, saqué el concepto cuando compré este vestido en una venta o yard sale. Y era un vestido grande de como de gala y era bien antiguo. Y lo corté y hice un vestido chiquito y chic que puede usar alguien como un nightclub o un party de cocktail o donde sea. Pero es un vestido único que nadie va a tener. Ahorita la moda es que todo es green o organic y eso también es eco-friendly. Este vestido, por ejemplo, lo hice de un mantel que era de mi abuela. Lo corté y mi abuela no estuvo muy feliz que le corté el mantel. Pero aquí saqué un vestido muy fabuloso que yo he usado también. Todos los que estarían en la ropa de los diseñadores más grandes, ¿verdad? Pero para mucha gente no es algo que podemos comprar o que no está en nuestro budget. So, yo quiero hacer ropa que yo pueda vender a un buen precio y también ayudar al environment también al mismo tiempo. Pues, Reina, ¿y cómo es que comenzaste con hacer estos diseños? ¿Qué es lo que te motivó para hacer esto? Lo que pasó es que desde joven, desde niña, empecé a hacer ropa y cortar cosas de lo que encontraba en mi casa para ropa de mis muñecas. Empecé a cortar calcetines y hacerles un tube dress o lo que sea. Y ahorita estás trabajando con un vestido que está detrás de nosotros. ¿Nos puedes explicar un poquito de ese vestido y lo que son los planes por tu vestido? He hecho este vestido que voy a donar, lo voy a vender por E-Pay para donar el dinero después para Safe House en Southern Nevada, que es una charity que le ayuda a las mujeres o víctimas de violencia doméstica, que es algo que a mí es muy importante. Yo quiero que muchachas, chicas o jóvenes, mujeres de todas las, sepan que esto es un problema muy grande en la comunidad. Yo también he sido víctima de violencia doméstica en mi pasado y lo que mucha gente no piensa es que antes de entrar en una situación así, uno piensa que va a ser más fuerte y que eso no le pasa a uno, ¿verdad? Nunca voy a dejar que un hombre me pegue porque yo le voy a pegar como J-Lo, pero no sé si cuando alguien está en una situación así es algo que es muy diferente. Yo quiero ayudar. Pues gracias, Crisala, nada más quería darles las gracias por venir a mi casa y darme la oportunidad de enseñar varias mis piezas. Y también nada más quería decir también que si usted o alguien que lo conozca es víctima de violencia doméstica, que no es algo que permita y que hay mucha ayuda para ustedes o la persona que usted conozca, pueden llamarle a la Safe House o también pueden contactarnos directamente para ayudarles también. Gracias. Pues Blanca, como oyeron, hay muchas maneras de que las muchachas pueden cambiar su vestuario sin tener que gastar mucho dinero. Muchas gracias, reportando Griselda Bueck.